El barrio, invitado Se retira, se retira Se vacila, se vacila El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque, porque, taqui, taqui, taqui Si no arrugia, ya, ya Porque, porque, taqui, taqui, taqui Si no arrugia, ya, ya Yaco Fein Producciones Dispulso